Capturados integrantes de banda, los del retorno y avenida Cali, se les encautó un fusil y están señalados de varios homicidios en el centro y norte del Valle. Presuntos integrantes del ELN que operaban en el centro y norte del Valle y Chocó fueron capturados por la policía. Asesinado un hombre en el corregimiento de Ceilán, en Cartago, fue asesinado un mecánico de motos. Con obras de remodelación en Parque Santander, zarzala avanza de la mano de su alcaldesa. En silencio pero con paso firme, Marco Arbeláez continúa recorriendo cada rincón en Tuluá. En deportes, Cortulo hace lista para recibir en casa a Leones de Itagú. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información judicial, pues como Herminson Ricardo Avendaño, de 38 años, fue identificado el hombre asesinado en el corregimiento de Ceilán, zona rural de Bucala Grande, quien presenta heridas en la cabeza ocasionadas con arma de fuego. No presenta antecedentes móviles y agresores en materia de investigación. Según versiones de testigos, señalan que el presunto homicida ingresó a la vivienda de la víctima, ubicada en la carrera quinta número 512 en la vía que conduce al municipio de Sevilla, y le disparó en repetidas ocasiones. Un mecánico de motos identificado como Juan Sebastián García, de 22 años de edad, fue asesinado en la calle Quinta A con carrera 19 del barrio San Jerónimo, en el municipio de Cartago, norte del Valle. Este hombre presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Se movilizaba en motocicleta y fue interceptado por dos sicarios motorizados ocasionándole las heridas. Móviles y agresores son materia de investigación. Las autoridades tratan de establecer las causas de la muerte de Ley Berancís Armosquera, de 25 años, residente en el corregimiento de la Marina, quien al parecer habría ingerido un veneno. Un contundente operativo en el centro del Valle del Cauca deja como resultado la desarticulación de dos grupos delincuenciales, el Retorno y Avenida de Cali. Con estas desarticulaciones se esclarecen al menos 20 casos de homicidios presentados en el centro y norte del Valle. En los operativos se capturaron 28 personas por orden judicial, 12 en flagrancia y se notifican seis más en centro carcelario. En el primer operativo contra la banda delincuencial El Retorno se llevan a cabo 17 registros de allanamiento, captura 21 de sus integrantes por orden judicial, además la captura en flagrancia de dos personas y la notificación en centro carcelario a tres integrantes más de esta estructura delincuencial. Se logró incautar dos armas de fuego, 10 celulares y gran abundancia de estupefacientes listos para su comercialización. A este grupo se les indica de perpetrar por lo menos 16 casos de homicidios, quedando esclarecidos de acuerdo de los elementos y evidencias materiales probatorias contra esta banda criminal. Estas personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes en el municipio de Andalucía, Búgala Grande, Tuluá y parte del norte del Valle financiaban su actividad criminal bajo esta modalidad. En el día de hoy la Policía Nacional, en el desarrollo de la fase 3 del plan Choque Construyendo Seguridad, nos permitimos informar estos importantes resultados que se desarrollaron en los últimos días, donde se logra la desarticulación de dos grupos delincuenciales, Grupo Delincuencial El Retorno y Grupo Delincuencial Avenida de Cali. Es un total de 28 personas capturadas en 21 diligencias de allanamiento. La relevancia de estas capturas es que estas 28 personas conformaban una red sicarial que operaba en el centro y en el norte del valle. En el segundo operativo se desarticula la banda delincuencial Avenida de Cali, donde en cuatro diligencias de registro de allanamiento se capturan siete de sus integrantes, a quienes se les indica los delitos de concierto para el inquir homicidio, amenazas, extorsión y utilización de menores en la comisión de delitos. Asimismo, se imputaron tres órdenes judiciales en centro carcelario por los mismos delitos. Logramos la incautación de numerosas armas de fuego, entre las cuales destacamos un fusil de alto poder, igualmente armas de corto alcance. Importante señalar que se esclarecen estos 20 homicidios que se habían desarrollado en lo corrido de este año y logramos impactar en forma contundente este delito de alto impacto en el departamento. Esta estructura delincuencial estaba liderada por André Felipe Marín Silva, alias Pipe, desde el interior de la cárcel, ordenando cometer homicidios selectivos y generando el control por la venta de estupefacientes y extorsiones a comerciantes del municipio de Tuluá. La Policía Valle realizó la captura de cuatro integrantes del ELN con injerencia en municipios del Cairo, Argelia, El Águila, Cartago y San José del Palmar, Chocó. Estas personas, al parecer, estaban dedicados a cometer homicidios por orden del Frente Guerrillero Ernesto Che Guevara. Se les indica de delito de rebelión y homicidio en persona protegida. De acuerdo a un trabajo articulado ante la Fiscalía General de la Nación e investigadores de la Policía Nacional, se logra identificar un grupo de personas que serían los responsables de al menos ocho homicidios presentados en la jurisdicción del Norte del Valle, en el municipio de San José del Palmar, Chocó. Por lo anterior, se despliega un operativo utilizando toda la capacidad institucional, haciendo efectiva cuatro órdenes de registro de allanamiento, capturando a igual número de personas, dos mujeres y dos hombres, en los municipios de Tadochocó, Pereira y Cartago. Al igual, se notifica un integrante más cabecilla en Centro Carcelario. En el norte del Valle, especialmente en la parte de los municipios del Cairo y de Cartago, donde se capturan cuatro personas, los cuales hacían parte de una red urbana del ELN, los cuales habían cometido diferentes homicidios el año anterior y en lo corrido de este año. Entre los capturados se encuentran Alex Blanquillo, jefe de milicias en el norte del Valle, recluido en Centro Carcelario, alia Rubiel, segundo jefe de milicias urbanas, alia Jorge, quien fungía como miliciano, además dos mujeres, alia La Zarca y La Negra, encargadas de realizar inteligencia para este grupo guerrillero. Con esas capturas se esclarecen ocho casos de homicidios presentados en la jurisdicción del norte del Valle en los años 2016, 2017 y 2018. De acuerdo a las investigaciones, estos homicidios fueron perpetrados por orden directa del Frente Guerrillero Ernesto Che Guevara, con el fin de mantener el control en tráfico de estupefacientes y extorsiones. Estas personas son requeridas por los delitos de homicidio en persona protegida y rebelión, donde un juez de la República les dictará medidas de aseguramiento en centro carcelario. Se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en el municipio de Zarzal, ante el alto índice de homicidios que se ha registrado en los últimos días en esa localidad. En el Consejo de Seguridad acordamos que hay que tomar unas medidas, porque lo que más molesta es el microtráfico, donde vamos a implementar unas medidas de seguridad para garantizarle a toda la población zarzaleña que tenemos seguridad para que la gente siga viniendo a Zarzal, siga invirtiendo, sigamos progresando. Lo primero que se debe garantizar es la seguridad y estamos garantizando la seguridad. Nos vamos a una primera pausa comercial, al regreso espere más información. Salta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Proteja su ganado con el mejor. Protéjalo con Master LP de Ourofino, la única ivermectina al 4% del mundo. Master LP posee un exclusivo sistema de liberación programada que le garantiza su acción por más de 130 días. Es un producto Ourofino Salud Animal, cada vez más cerca del ganadero. Gracias por seguir con nosotros. Obras de remodelación se ejecutan en el parque principal del municipio de Zarzal para el enlucimiento de esta localidad. El parque, que rinde homenaje a Francisco de Paula Santander en Zarzal, luego de 30 años será remodelado debido a la gestión de la actual administración municipal encabezada por la alcaldesa Luz Elena López. El parque va a pasar que va a haber una transformación total del parque Santander. Nosotros queremos una obra grande, bonita, importante, para que la población que en este momentico vive un proceso de mucha zona de comida, mucho humo, mucha grasa, mucha cosa, va a tener un sitio donde se va a poder sentar, recrearse, disfrutar. Este parque que se va a construir es para beneficio de toda la comunidad zarzaleña, niños, jóvenes, adultos, se sientan en un lugar muy agradable porque este parque tiene algo muy bonito, va a ser una cosa a nivel de ciudad, porque Zarzal es ya una ciudad, Zarzal está en una posición donde cada día estamos creciendo, estamos diciendo, Zarzal se está desarrollando, Zarzal está mostrando de que Zarzal puede y quiere progresar. La alcaldesa afirmó que la conservación de la naturaleza lo primordial en la renovación del parque y recalcó que el nuevo parque estará al mismo nivel de las ciudades principales del país. Es a nivel de ciudad porque el proyecto que se tiene para el parque es un parque muy moderno, es un parque muy bonito, un parque donde todos nos vamos a sentir orgullosos de estar compartiendo aquí en él. ¿Los vendedores de comida van a ser ubicados? Claro que sí, tenemos 22 familias que van a pasar de un negocio, un trabajo informal a tener un trabajo formal. Vamos a tener el centro de comidas, la plazoleta de comidas que va a funcionar aquí donde era el garaje municipal. Nosotros vamos a ubicar allí 22 familias con sus respectivos negocios amoblados totalmente. A nuestros alrededores no hay en otro municipio que tenga lo que vamos a tener nosotros con la plazoleta de comidas. Bueno, ¿cuánto va a ser la inversión del parque? Del parque son como 1.850 millones, si es algo más, 1.853 millones es lo que vamos a tener. ¿Cuándo comenzará la obra, doctora? Estamos en el proceso de socialización, en el proceso que requiere todo para poder arrancar. Nosotros esperamos que a mediados de junio ya estemos arrancando o finalizando junio estemos ya arrancando con la obra total, porque pues estamos en el proceso de socializar, de organizar todas las cosas que hay que tener para arrancar una obra y que no haya que suspenderla después. Durante la socialización del nuevo parque Santander, López aseguró que la mano de obra en la construcción serían obreros del municipio. Por su parte, el arquitecto encargado de esta obra explicó a CNS Noticias Tuluá el diseño y el objetivo con esta remodelación. Se está buscando tener la combinación de un parque muy verde con unas grandes zonas de jardines, resaltando la flora y la fauna del lugar, unas zonas duras que permitan la concentración de público y tener actividades culturales al interior del parque, que es algo que ahora se está dificultando, un parque que mejora las condiciones de accesibilidad a las personas con problemas de movilidad, un parque mucho más amable en temas de acabados, en temas de color, fortaleciendo el tema de arbolización, mejorando el tema o adecuando el tema de bahías de estacionamiento, que es un factor importante que se está incluyendo sobre las calles perimetrales, un parque que está mejorando las condiciones de accesibilidad también en temas de organismos de socorro y configurando una gran plaza que permite la accesibilidad de todos por medio de desniveles sin escalones. La remodelación del Parque Santander es una de las mayores apuestas que hace la Alcaldía de Sarsal, diseñado como los parques de las principales ciudades. Pues se está trabajando con un concepto de parque principal de ciudad, entonces no es el típico parque de pueblos, sino que es un parque que nos da la flexibilidad de tener esas zonas verdes amables, típicas de un parque, digamos, municipal, pero también unas zonas duras que nos permite el tema de concentración, no tener cambios de nivel para no tener problemas de accesibilidad y cumpliendo todo el tema de normativa vigente en condiciones de discapacidad. Un parque Santander para todos, pensado en cada una de las necesidades de los ciudadanos, en el cual puedan pensar en familia y ser principal motivo de turismo en el Valle del Cauca. CNS Noticias, presente en el municipio de Sarsal, le preguntó a los habitantes de esta población del norte del valle qué opinan sobre la remodelación del parque y los cambios en la zona verde. Los zarzaleños durante la socialización del nuevo diseño del Parque Santander se evidenciaron positivos frente al proyecto, sin embargo, les preocupa que se talen los árboles y se acaben con la sombra. Pues yo creo que son muchas las cosas las que hay que hacer, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si lo van a remodelar, tener en cuenta la cuestión de las bancas, no como en el otro parque de allá abajo, que le quitaron los árboles, le quitaron la sombra y realmente lo que hace un parque es la sombra, entonces cuando hagan la remodelación que tengan en cuenta eso, más que todo seguir y cuidar los árboles. Buen parque, que lo arreglen, ojalá Dios quiera que... Pero están mamando muchos gallos, desde esta semana están diciendo que cerramos, que hoy, que hoy, que hoy va. ¿A dónde cerraron? Nada. Lo que pasa es que todavía no han comenzado, pero lo van a arreglar, ¿cierto? A nosotros, a nosotros hoy me interesa que lo arreglen, que quede bonito así como el día de allá. Que quede bonito como el día de abajo. Muy bueno que lo arregle para eso y nosotros venimos a descansar aquí. Después de las fiestas, después que después del Día de la Madre, y ahora que... nada. Bueno, ¿y usted qué opina? No, pues yo espero que se vea lo más bueno. Que se vea lo más bueno. Sí, pues se ha visto y que continúe con ese interés de sacarnos adelante con los parques para descansar, pasar bien. Estamos contentos, esperando eso. Ay, pues no sé, ahora como todo es tan moderno, pero que no van a quitar las banquitas, que no dejen a dónde sentarnos. Que mejoren las bancas, claro. Muy bonito que arreglen el parque de acá, de todo el frente de la iglesia, porque es el parque principal. Y está haciendo falta porque está muy abandonado, que le cambien las bancas, todo bien bonito. La conservación de la naturaleza junto a diseños modernos son parte de los planes que se tienen para el Santander. La Policía Comunitaria del municipio de Roldanillo realizó una actividad en homenaje a varias madres, con diferentes actividades para ellas. Una jornada para consentir a las madres fue la que tuvo lugar por parte de la Policía del Cuarto Distrito en un sector del municipio de Roldanillo. En coordinación con la Escuela de Belleza Leti, la Parroquia del Misericordioso, integrantes de la Junta de Acción Comunal del sector del barrio Humberto González, hemos querido valorar, hemos querido dinamizar, hemos querido celebrar el Día de la Madre, inculcándoles a los hijos y a las hijas de que no es necesario celebrarlo el día, sino cualquier día. El Día de la Mamita es el Día de la Mamita, porque recalcarles que se pueden hacer estas actividades en beneficio de las mamás, sin necesidad de llegar al consumo de sustancias o bebidas embriagantes. De esta manera estamos unidos con estas entidades y hacerles maquillaje, peinados, manicure, pedicure, alisados, igual un almuerzo para las mamitas, unas rifas y unos detalles que tenemos para las mismas. Un promedio de 200 mamitas nos acompañaron en el día de hoy, la estamos realizando en el plantel educativo Libardo Madrid Valderrama. Muy bonito, una convivencia muy bonita con los vecinos, las vecinas. ¿Cómo la pasó hoy? Muy bien, gracias a Dios. El objetivo de esta brigada es brindarle a la comunidad los servicios de la escuela, que todo el mundo se dé cuenta que nosotros hacemos una labor social donde no se cobra nada y nuestros estudiantes, nuestros futuros aprendices y nuestros futuros estilistas del pueblo van a empezar a hacer jornadas y las vamos a hacer lúdicas siempre, donde vamos a tener atención en todos los servicios, de manicure, peluquería, masculina, femenina, maquillaje, masajes, todo eso lo tenemos nosotros en la escuela, dándole la oportunidad a la gente que conozca los servicios que tenemos. Una actividad para recordar que el Día de la Madre se puede celebrar en cualquier fecha, pues es una celebración para todos los días. A continuación los indicadores económicos. Nos vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información en CNS Noticias. BODEGA DEL PAÑAL MONTANA Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Panela El Trébol. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Gracias por seguir en CNS Noticias. Recuerde que usted también puede ver nuestra emisión a través de su dispositivo móvil en nuestro Facebook, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus. Continuando con más información, el precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez. Marco Arbeláez continúa su recorrido por diferentes sectores de la ciudad, conociendo las inquietudes de la comunidad. Luego de varias semanas dedicado a recorrer el centro de la ciudad, Marco Arbeláez llegó al sector de la galería de Tuluá. En la plaza de mercado ha recibido el apoyo de vendedores ambulantes, comerciantes formales y ciudadanía en general. El apoyo que recibimos día a día de cada ciudadano honesto y decente es el que nos tiene en la calle caminando, tocando puertas, bajo el sol, bajo la lluvia, de día y de noche. Y lo hacemos complacidos porque es la única manera en que vamos a sacar adelante esta ciudad. ¿Qué necesitamos de su apoyo? Yo creo que si queremos un alcalde verdaderamente que cumpla, es Marco. En su caminar, Marco Arbeláez ha encontrado ciudadanos que lo acompañaron en las urnas hace cuatro años y hoy continúan firmes en su apoyo. Hace cuatro años cuando hicimos el proceso por la alcaldía de Tuluá y logramos consolidar un movimiento que sacó casi 10.000 votos. Y hoy me manifiestan nuevamente ese apoyo, pues es el aliento más importante porque demostramos que sí se puede hacer política honestamente, hablando siempre con la verdad. Personas sin distingo de edad, clase social, credo o filiación política, hacen parte de los seguidores del Movimiento Ciudadano Unidos Trabajando por Tuluá, que recoge las firmas con las que Marco Arbeláez aspira a inscribirse para ser candidato a la alcaldía municipal. Siempre eligen a todos los que no son, los mismos con las mismas. Hay que apoyar a una persona joven como Marco, que yo creo que Marco sí es el hombre para gobernar a Tuluá. Estamos hablando con los ciudadanos, transmitiéndoles nuestro mensaje de que tenemos autonomía, que tenemos independencia, que el único compromiso que asumimos es directamente con los ciudadanos para poder que las oportunidades económicas de esta ciudad las podamos ver y no solamente en uno o dos estratos, sino en todos los estratos sociales de Tuluá. Marco Arbeláez ha dicho que continuará caminando Tuluá para recoger firmas y dar a conocer su propuesta, que califica como renovadora. Nosotros le apostamos a un gobierno honesto, decente y que se comunique directamente con los ciudadanos. Yo quiero ser ese gobernante que vuelva a las comunidades, a escuchar a la gente, a que la gente pueda participar en la toma de las decisiones y de la misma manera construir ese futuro. ¿Nosotros qué representamos hoy? La honestidad, la decencia, la transparencia, la participación ciudadana, el compromiso con el futuro de todos los que aquí vivimos, indistintamente de su clase social, pero entendiendo claramente de que el futuro del municipio, de cada habitante de Tuluá, tiene que ser escuchado por su gobernante. Y ese es el compromiso que hacemos día a día, directo con los ciudadanos. El director de la Fundación Ceres de Valor, Jairo Mejía, realizará dos actividades especiales los días miércoles y jueves con las personas en situación de calle. Aquí está la invitación. Este es último miércoles de mes, miércoles de la misericordia, invitarlos a que se unan con nosotros, a que el habitante de la calle tenga un almuerzo caliente. Apórtenos, denos sus aportes. Lo pueden llevar a la calle 263159 o me llaman al 313-650-7424. Ah, ¿con qué puedo aportar? Pues si tiene arroz, llévenos arroz. Mire, sufrimos mucho por verduras, por sal. Es increíble, la gente no dona sal. Entonces, por sal, por verduras, puede ser tomatico, bueno, lo que sea verduras. No lo llevan allí a la calle 263159 o me llaman al 313-650-7424. Ah, que usted tiene una camita por acá que le está estorbando, tiene un colchoncito, tiene una cobija, tiene un toldillo. Mire, necesitamos toldillos urgentes en la fundación. Que usted este domingo no tiene para dónde irse, está desparchado. Camine y nos visita en la fundación. Queda un kilómetro más allá de Nariño, vía Río Frío. Ahí está, ahí está el letrero. Entra, allá tenemos en ese momento 20 personitas en el proceso de rehabilitación. Y la otra invitación que quiero aprovecharlo, pues, es para que el jueves, el jueves a partir de las 7 de la noche, nos acompañen allí en el Parque Lineal o Parque Bolívar. Vamos a rezar un rosario, vamos a tratar los temas de la familia como base fundamental de la sociedad. Vamos a tratar los hijos, los niños, vamos a tratar los jóvenes. Vamos a sembrar cinco arbolitos en el tema del medio ambiente, cinco arbolitos de guayaba con el patrocinio de Centro Aguas. Ahí vamos a estar. Por cada arbolito vamos a rezar un misterio del rosario y vamos a asignarle un padrino, una empresa. Allí en el Parque Lineal. Esta invitación lo hace la pastoral de la familia de la diócesis de Uga, la fundación Provida, Provida Digna del Valle del Cauca y, por supuesto, nosotros, Fundación Ceres de Valor. Vamos a tener el rosario, grupos musicales, una noche especial. Vamos a inyectar a Tuluá de la espiritualidad de Jesús a través de la Santísima Virgen María. Mire, la Santísima Virgen María en la historia, a través de ella se han hecho muchos milagros, demasiados milagros. El gran milagro de traernos la salvación al mundo, de que su vientrecito lo prestara para traernos a Jesús. Bueno, allí los esperamos en estas dos actividades. El Club Rotario Tuluá entregó oficialmente la adecuación del Centro de Educación Especial CET para los niños y los jóvenes que allí permanecen tengan una recreación adecuada. Con el apoyo del Club Rotario Tuluá Lago se hizo la adecuación del CET, lugar que alberga niños y jóvenes con diferentes niveles en situación de discapacidad. Teníamos esta parte que era una ramada, que realmente estaba muy perdida y muy inutilizada. Con la adecuación estructural de cambio de ventanas, la reja, el piso blando, las repisas, pues digamos que el espacio y la luz, el espacio ya se habilitó como un posible espacio para trabajo con los niños y entonces mejora mucho la calidad en la parte de recreación de los muchachos. Yo quiero darles las gracias, no solamente por esto, porque el Club Rotario Tuluá también es el dueño de esta casa que nos ha permitido, ya llevamos más de 30 años aquí y bueno, muchas gracias siempre. El Club Rotario Tuluá, gracias a las diferentes actividades que realizamos, donde invitamos a la comunidad del Centro del Valle, a las empresas, hemos podido adecuar el espacio lúdico-recreativo del Centro de Educación Especial Tuluá. Como le decía, esto gracias al aporte que nos hacen las personas que acogen el llamado que hacemos como Club Rotario Tuluá en las diferentes actividades. Eso también les va a permitir a los niños, niñas que permanecen en este centro, pues tener un espacio mucho más adecuado para su diversión. Logramos captar los recursos gracias a las diferentes actividades. El año anterior pudimos hacer el desfile de reinas, eso es una de las actividades importantes que realizamos para captar recursos. El Club Rotario Tuluá continuará con ese tipo de actividades para captar recursos en beneficio de las poblaciones vulnerables. Y continuando con este trabajo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las instituciones, de los usuarios de las instituciones sociales que hay en la ciudad de Tuluá, pues vamos a realizar el próximo 9 de junio un festival de comidas en el Rancho Las Palmas a partir de las 10 de la mañana, donde invitamos a toda la comunidad del Centro del Valle para que asistan, para que aporten, para que se unan a esta buena causa que es captar recursos para seguir realizando obras de este tipo. Obras para el bienestar de los más necesitados. Acuavalle realizó la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado en 25 municipios. Acuavalle logró una cobertura de más del 90% en los 33 municipios que prestan sus servicios en el mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado, aprobados por la Junta Directiva que preside la gobernadora Dilian Francisca Toro. Hicimos inversiones por más de 12.500 millones en cerca de 25 municipios, en lo que tiene que ver con reposición tanto de acueducto, como redes de acueducto, como de alcantarillado. Era un anhelo sentido por parte de las comunidades de diferentes municipios y nosotros, tal como lo hicimos en el 16, en el año 17, pues en el 18 redoblamos esfuerzos y pudimos llegar con muchas obras a estos municipios del sur, el centro y el norte del Valle del Cauca. Se mejoraron redes de acueducto y alcantarillado y acueducto deterioradas que presentaban varios riesgos. Resolvemos problemas de tipo ambiental, evitamos inconvenientes de salubridad a las distintas comodidades y yo pienso que eso es más que un favor, es una responsabilidad que tiene cualquier empresa de servicios públicos domiciliarios. El plan de reposición de redes de acueducto y alcantarillado que ejecutó Acuavalle es un compromiso de la entidad y de la gobernadora Dilian Francisca Toro. El IDEAM emite alertas por las lluvias pronosticadas este fin de semana en el departamento del Valle. El IDEAM pronosticó lluvias para este fin de semana en el Valle del Cauca. Algunas consideradas como moderadas se presentarán durante la noche y las primeras horas de la madrugada. Los organismos de socorro de cada municipio fueron nuevamente activados ante eventualidades. El IDEAM nos ha dicho que a final de mayo y principios de junio íbamos a tener unos días lluviosos efectivamente. Se emitió la alerta naranja a los ríos Cali, Dagua, Claro, Paila y Jamundí. También se declaró la alerta amarilla a los ríos El Huachal, Guadalajara, San Pedro, Las Cañas, Cajambre y Mayoquín. Estamos esperando estos 8 o 10 días que faltan de la época de lluvia, pero también hemos iniciado para prepararnos para la temporada seca, en lo cual estamos dándoles nuevamente las recomendaciones a los coordinadores municipales de gestión de ríos para que hagan las actividades preventivas con las comunidades para esta otra situación. El instituto también alertó sobre posibles deslizamientos en Buenaventura, Dagua, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Cali Maldarién, El Cerrito, El Dobio, Florida, Palmira, San Pedro, Sevilla, Tuluá, Versalles, Viges y Yungo. En cada municipio afectado por las intensas lluvias de esta temporada, el gobierno departamental ha contribuido con el envío de maquinaria amarilla y asistencia técnica con geólogos y expertos en atención de desastres. Nos vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Porque mamá merece un mes completo, perfumería y joyería Eclipse invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones, lleva sus productos hasta con el 30% de descuento, amplia gama en perfumería nacional e importada, joyería, relojería y accesorios. Te esperamos, calle 26, número 2229 Centro, ventas al por mayor y al de tal. Porque el amor de mamá lo merece todo. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad y con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Ahora vamos con los deportes en CNS Noticias. Pues por la fecha 5 de los cuadrangulares finales del torneo Águila Cortuló hacia lista para recibir en el Estadio 12 de Octubre a Leones de Itagüí, equipo que marcha de tercero en el Grupo A. El conjunto al mando por Luis Amaranto Perea ha sido la piedra en el zapato para el elenco Centro-Vallecaucano en este primer semestre. Dos partidos jugados en el primer campeonato del año y ambos compromisos, el resultado favoreció a Leones. Bueno, creo que es un rival que no le hemos podido ganar en el torneo. Igual estamos tranquilos, sabemos que venimos haciendo las cosas bien. Venimos reflejando un buen entorno, entonces creo que eso es lo que vamos a demostrar durante el partido el día de mañana. Las dos escuadras llegan en momentos diferentes. El equipo corazón llegará al compromiso con buen nivel futbolístico y con resultados positivos que dejan a Cortuló para esta fecha con posibilidad de asegurar su cupo a la otra fase si llega a dar otro resultado en la Plaza Barranquillera. Por el lado del equipo adioqueño llegará el partido goleado por Real Cartagena, perseguidor de Cortuló y con la noticia que se dio que a final de semestre Luis Amaranto Perea abandonará el cargo como entrenador del grupo. Bueno, creo que estamos tranquilos con los pies en la tierra, creo que hay que tener la humildad para enfrentar al rival que tenemos al frente. Sabemos que con nosotros son otro equipo. Cuando se han enfrentado a Cortuló ellos se preparan para ganarnos, entonces creo que hay que trabajarlo y tratar de sacar esa victoria que anhelamos con ellos. El cuerpo técnico y los jugadores darán lo mejor de sí mismos para salir triunfadores del compromiso y esperar lo que ocurra simultáneamente en el Estadio Romero Martínez en la Puerta de Oro. Uno de los protagonistas de la plantilla tulueña analiza el momento por el que atraviesa el grupo a cargo de Mayer Candelo y las posibilidades de avanzar a la siguiente fase. El equipo internamente se encuentra motivado y con todos los ánimos para que el resultado favorezca a los jugadores del club Vallecaucano. Además que es una motivación vencer por primera vez en el torneo a Leones, equipo que aún no han podido derrotar. La felicidad, eso se siente en buen ambiente en el camerino y eso es muy importante en el grupo porque ya sabes que cuando armónicamente se está bien todo sale mejor. Uno de los sectores de la cancha donde se hace fuerte Cortuloa es en la mitad del campo con el trío Juan Camilo Roa, Jaime Córdoba y Edwin Lasso. Ya al inicio de ese torneo ya lo habíamos hecho, habíamos conseguido la primera victoria en casa contra Chico y también lo planteamos un poco en Villavicencio contra Llaneros. Así que estamos cómodos. Mayer Candelo les pide a sus jugadores que salgan a imponer condiciones de principio a fin para no ceder puntos de locales y conseguir la clasificación en la gran final lo más pronto posible y no arrojar por la borda el buen trabajo que se ha hecho en esta recta final. El Nacional de Interligas llegará a la ciudad de Barranquilla del 19 al 26 de junio. Campeonato donde cuatro nadadoras estarán en representación de la Villa de Céspedes en este deporte. Karina Vivas explica detalladamente sobre los entrenamientos que hace con su profesor Eber Collazos. Bueno, venimos trabajando bastante fuerte haciendo las sesiones de natación y la preparación física en pesas. La nadadora tendrá que pasar diferentes tipos de pruebas para subir al podio y ganar una medalla importante para Tuluá. La competidora tulueña habla sobre su proceso de preparación para llegar fuertemente a una ciudad donde requerirá un acondicionamiento físico al máximo para conseguir algo importante. Bueno, mi especialidad es pecho y estaré en los 50, 100, 200 y relevo combinado. El profe siempre está pendiente de mí, de hacerme un buen plan de entrenamiento, de que esté acorde a mi condición, de que siempre yo me sienta bien y pues dar lo mejor de mí en cada entrenamiento para así ya en competencia lograr la victoria. La deportista arribará al campeonato con varias expectativas aparte de ganar medalla y uno de sus objetivos es conseguir un Copa Juegos Nacionales que se realizará en Cartagena en el mes de noviembre. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Al regreso espere más información. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. Doscientos noventa locales en el primer nivel, sesenta y seis locales en el segundo nivel, ciento cinco parqueaderos para vehículos, doscientos veinte parqueaderos para motocicletas, molde comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza. El Centro Comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Májava, kifá, baisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151 y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Fuertes, valientes y amorosas. Llegó el momento de consentir a la reina del hogar y Surtitez tiene todo para sorprenderlas. Hermosas blusas, jeans exclusivos y cómoda ropa interior. ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con Surtitez? Demuéstrale cuánto la amas. Surtitez, bueno, bonito y barato. Surtitez, tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación. Torre B, piso 1. Gracias por seguir con nosotros. Un ciudadano denuncia a través de CNS Noticias lo que él considera el paseo de la muerte que se le realizó a su tía por parte de Comeba EPS. La mujer necesitaba atención médica especial por su estado demencial, pero falleció antes de recibir la remisión que necesitaba. El día 7 de abril trajimos a una tía de nombre de Juana Catalina López Mondragón, pensionada del magisterio. La trajimos aquí a Tuluá y empezamos todo un suplicio con ella, andar de clínica en clínica. En primera instancia llegamos a la clínica María Ángel. No nos la recibían porque no hay convenio con Comeba EPS. Luego volvimos a la clínica San Francisco. Tampoco nos la recibieron y fuimos al hospital Tomás Uribe Uribe. Yo llamé a un amigo acá y nos la recibieron. Ella venía del municipio de Bolívar. Ya había estado hospitalizada allá, pero ante la demora que Comeba no solucionara, por eso nosotros decidimos firmar un acta voluntaria y traerla acá al municipio de Tuluá. La clínica nuestra le da a ella salida el 23 de mayo y ese mismo día llega a la casa y por ahí a la media hora hay que volver otra vez con ella al hospital local del municipio de Bolívar, donde fallece por infarto. En este caso la responsabilidad primaria es de Comeba. Yo pienso que Comeba, por las condiciones que nos pusieron. Cuando a ella le dan salida el 25 de abril y que nosotros, yo le decía a ellos acá, hay un auditor médico, hablaba con los auditores médicos, entonces le decía que nos la remitiera a Mente Sana, a otro sitio donde ella fuera a ser tratada, porque la despachan sin medicación, sin ambulancia, y todo eso le toca cubrirlo a la familia. Entonces, Comeba lo condiciona mucho a los pacientes. Yo sentado con el auditor médico, los auditores médicos en el hospital Tomás Uribe Uribe, la condición que me pusieron, óigame bien, es si ustedes tienen quien la cuide día y noche, Mente Sana se la recibe, si no, no. Entonces, miremos, a ver, se crea una ley en el 2007, la 11-22, en su artículo 42, habla que se crean las defensorías de los usuarios de salud, vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud y por la Defensoría del Pueblo. Entonces, lo que le digo a ustedes, amables televidentes, y a ustedes, a las personas que me están escuchando, ¿dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde están las personas que están defendiendo los intereses de los usuarios de salud? ¿Dónde están las personas que están defendiendo los intereses de los adultos mayores? Esta es una situación difícil. En algún momento yo conversaba con una persona y me decía, va para Personería, va a la Secretaría de Salud Municipal. Sabemos que son procesos muy largos y donde no vamos a tener asidero frente a esta situación. No nos van a parar bolas. Yo digo, la tía Juana Catalina ya se murió. Yo hago un llamado a las autoridades de salud, a usted, señor presidente, a usted, señora gobernadora, a todas las personas que me están escuchando, ¿qué va a pasar con el resto de gente, con los usuarios? Fue aprobado el proyecto para reformar el control fiscal. Este es un informe de CNS Noticias Bogotá. Ha sido aprobado con el siguiente resultado. Avanza la propuesta de la Contraloría General sobre la reforma en el control fiscal del país. El proyecto de acto legislativo fue presentado en la Comisión Primera del Senado, donde obtuvo luz verde para seguir adelante. El Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, recalcó además la importancia de más inversión. No podemos, evidentemente, nosotros, decir que vamos a tener mayor tecnología, pero no vamos a tener de una u otra manera quien haga también el seguimiento en campo de los temas. Estamos operando hoy con una planta de personal en el año 2019. Y tenemos muchas necesidades. Sigue creciendo el país y no podemos seguir en lo mismo. A propósito, algunos senadores dieron un espaldarazo celebrando este proyecto y criticando la efectividad del actual modelo de control fiscal. Hoy hay que celebrar la disposición de este Parlamento de entregar las herramientas a una institución como la Contraloría. El control posterior, el modelo de control fiscal, ha fracasado. También previo a consulta... En el debate, igualmente, se presentaron preocupaciones sobre la capacidad jurisdiccional de la Contraloría. ¿Dónde están los límites para la administración, para el órgano de control? ¿Dónde están las garantías y los derechos para la persona que es acusada ante este tipo de organismos? Al respecto, el Contralor General invitó a los senadores para mediar estas preocupaciones expuestas sacando el proyecto adelante. María Fernanda Cabal está votando. Científicos presentaron a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tres proyectos para erradicar la malaria. La apuesta por la erradicación de la malaria en el Pacífico colombiano sigue avanzando. Los proyectos con nuevas iniciativas que generan acción e impacto en la región fueron presentados a la gobernadora Dilian Francisca Toro por la comunidad científica que busca que con recursos de regalías se continúen financiando desarrollo de ciencia e innovación. Ellos están haciendo un trabajo articulado con varios investigadores de la Universidad de Harvard, de Maryland, investigadores de aquí, de las universidades de Colombia, precisamente para lograr, primero, encontrar un medicamento que de 15 días para el VIVAX, plasmodium VIVAX, se pueda llevar a un solo día. El otro proyecto que se haría sería el de poder investigar por qué hay estas resistencias si es que tiene que ver con algo genético de la población del Pacífico colombiano. Alrededor de la malaria se articulan esfuerzos. Su erradicación es un objetivo a mediano y largo plazo que solo se logrará implementando lo mejor de la ciencia y de estrategias basadas en datos. Hemos hecho un extraordinario avance en varios sentidos. El diagnóstico es fundamental, ya hemos venido introduciendo unas técnicas recientes, avanzadas, moleculares, que le permiten a uno diagnosticar 4, 5, 6 veces más malaria que la que se hace con los métodos clásicos. De los 3.000 casos que se presentaban en Buenaventura, cuando inició el proyecto, han bajado a cerca de 1.000 por año. La meta es bajarlos a 500 o menos y continuar con el proceso de erradicación. La Biblioteca Departamental y el Deportivo Cali establecen alianza para fomentar la lectura en los niños hinchas del equipo deportivo. En el marco del programa de estadios en ambientes de arte y paz liderado por la Gobernación del Valle del Cauca, la Biblioteca Departamental y el Deportivo Cali se unieron en una campaña que busca promover hábitos de lectura en los niños hinchas del equipo verde y blanco. Vamos a hacer una campaña de Donatón, donde vamos a invitar a todos los hinchas y asociados del Deportivo Cali a que nos donen unos elementos que hay una lista específica de libros, de mobiliario, de juegos, de equipos para instalar una sala de juego y de lectura en la Tribuna Norte del Estadio Palvaseca. La finalidad de la campaña es también crear un espacio de lectura en la Tribuna Norte del Estadio del Cali que les permita a las familias jugar o leer mientras inicia el partido. No es un secreto que el Estadio del Deportivo Cali queda lejos de Cali, que por el tema de tráfico y congestión hay que ir temprano, entonces siendo conscientes de eso y ayudando también al Deportivo Cali en que quiere hacer de la Tribuna Norte una tribuna familiar, pues en el tiempo de espera mientras que llegan temprano y empieza el partido, pues entretengan los niños leyendo y jugando en familia. La invitación a los hinchas y seguidores del Deportivo Cali es a vincularse activamente en la Donatón de Libros. Vamos a hacer un listado de libros, va a haber libros para niños, para jóvenes, unos juguetes específicos, unas estanterías, unas mesitas, cosas muy fáciles que hasta en la casa pueden tener los hinchas y asociados del Cali que pueden ser sí usados, si pueden comprarlo y donarlo nuevo, perfecto. Si no, pueden tenerlo en casa, en buen estado y lo pueden donar. El lanzamiento se hará en el Estadio del Conjunto Azucarero este domingo, previo al partido del Deportivo Cali contra el Atlético Nacional. La gobernadora del Valle, a través de la Secretaría de Salud, realiza el acompañamiento a la mesa de flujo de recursos para analizar el tema de contratación. El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Salud, acompañará la convocatoria de la Superintendencia Nacional a 53 hospitales del Valle del Cauca y los representantes de las EPS, reunión en la que se analizará el tema de contratación y el pago de la deuda. Vamos a hacer unas mesas de flujo de recursos en Bogotá, los hemos invitado a todas las heces que vayan a Bogotá con la Secretaría de Departamental, que vayan los secretarios de salud y vamos a hacer, por un lado, mesas de flujo y por otro lado, capacitación en 19.49 y nuevas herramientas de inspección, vigilancia y control para el departamento. El superintendente escuchó las quejas de los gerentes de hospitales frente al no pago oportuno de los servicios por parte de las EPS, lo que dificulta su labor. Era uno de los compromisos que nos faltaba asumir en el departamento del Valle del Cauca, yo creo que esto va a ser importante para toda la región, espero que la superintendencia con las acciones que está haciendo le ayude mucho al departamento. María Cristina Lesmes, titular de salud en el Valle, señaló la importancia que desde los entes nacionales se trabaje para garantizar el flujo de recursos en las entidades de salud. Nos queda claro que el superintendente está en la disposición de acompañarnos en regularizar el sistema, en mejorar los pagos y sobre todo en salvar la red pública. Hasta aquí la información en CNS Noticias, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook y en YouTube como Teluro Producciones. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.